Pregunta del diputado John Iñarritu García, del grupo parlamentario Euskal Herriabildú, que formula a la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, relaciones con las Cortes y memoria democrática, Carmen Calvo, ¿qué más tendría que ocurrir para que el Gobierno apoyara la celebración de un referéndum sobre la jefatura del Estado? Muchas gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, la ciudadanía asiste estos días atónita a una serie de escándalos vinculados con la Casa Real que, ¿qué quiere que le diga? Son más propios de una serie de Netflix con esas tramas criminales que de cualquier otra cosa. Por eso le pregunto, ¿qué más tendría que ocurrir para que el Gobierno apoyara un referéndum sobre la jefatura del Estado? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor Iñarritu, está preguntando usted por algo tan importante como la forma Estado y a la vista está, imagino que para nuestros compatriotas que nos estén viendo en este momento, cómo una democracia puede someter a debate todas y cada una de las cuestiones de su vida. Pero, fíjese, tendría que ocurrir que los partidos políticos de este país en un debate electoral, en una campaña electoral, lo plantearan en sus proyectos de convocatoria. No está en el Gobierno, no está previsto ningún referéndum que nos haga desembocar nada más y nada menos que en una reforma de la Constitución de esa envergadura. Señor Iñarritu García. Sí. Señora vicepresidenta, yo entiendo que la situación no es fácil y no debe ser cómoda para ustedes, pero tampoco nos pueden hacer tragar ruedas de molino. En un momento en el que se derrumba el mito del juancarlismo, no se puede crear otro falso mito del felipismo ejemplar. En este momento, la realidad es que hay varios asuntos, varios escándalos, que apuntan de una manera u otra a la actual jefatura del Estado. Y, mientras tanto, se activa una campaña de Estado, de marketing y blanqueamiento, con gira por España incluida, para intentar ocultar lo que ocurre. Pero cada vez hay más gente que demanda conocer toda la verdad, por encima de cualquier tipo de impunidad, pero, además, se pregunta ¿para qué sirve un rey? Y, ante esto, vemos cómo nos filtran que el Gobierno, teóricamente, ha pactado con la Casa Real que, aprovechando el periodo estival, se va a hacer un gesto para defenestrar al emérito, al igual que se hizo el primer día del estado de alarma, un domingo por la tarde. Y, ante esta situación, lo que es verdad es que no se puede traer cualquier debate a este Congreso. Vemos cómo no se puede investigar, no se puede interpelar y no se puede preguntar por asuntos que tienen que ver directamente con la Casa Real. Por eso, yo le preguntaría si creen que con eso refuerzan la monarquía o incluso el Estado. Yo lo dudo. Y, para acabar, mire, yo escuché al presidente del Gobierno, al señor Sánchez, algo interesante recientemente, que era que había que tomar medidas para acabar con la inviolabilidad del jefe del Estado. Yo creo que eso es de sentido común y lo comparto. Ahora bien, ¿no cree que sería de sentido común, antes de comenzar cualquier reforma constitucional, demandar a la ciudadanía a ver si quiere o no quiere tener un rey, o si prefiere elegir democráticamente a su jefe del Estado? Yo le pregunto, ¿qué más tiene que ocurrir para que ustedes apoyen un referéndum sobre la monarquía? Muchas gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor Iñarritu, lo que tiene que ocurrir cada día es que, tanto usted como yo, en posiciones de responsabilidad diferentes, pero públicas, ambas, respetemos el marco constitucional. Y lo respetemos en la jefatura del Estado. Y nada más. Y en relación a las demás cuestiones sobre las que usted ha hecho un exceso y comprensible desde su posición política, decirle que no ha lugar un debate en dos minutos treinta segundos para una reforma de la Constitución que nos lleva, hoy va de Constitución, como no podía ser de otra manera, al 168, un artículo que usted se conoce y que usted comprende perfectamente la envergadura del apoyo. Es así de sencillo, es así de importante y es así de seguro para poder trabajar en el marco de la Constitución. La jefatura del Estado no está en cuestión en este país. Es nuestro marco constitucional. Lo es para usted y para mí, manteniendo posiciones diferentes a la vista de la intervención que usted ha tenido. Pero no hay más. No inventemos ninguna otra situación porque la verdad se dilucida finalmente en el marco del Estado de Derecho, en la justicia y los debates políticos que se produzcan en esta Cámara desde el punto de vista del Gobierno tienen que ser todos cumplidores del marco que nos hemos dado, por el cual usted y yo estamos en nuestros escaños. Pregunta dirigida al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales.